¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Con mi tarjeta? ¿Qué estás haciendo? ¿O natación? O tengo un culo de basura para ver, a ver... 8. Oye, ¿esta huevada cuándo pasó que ni me acuerdo, mano? 2020, dices. Y la beba por fin juega jugando con top players, pero famofobia. ¡Utad madre! ¿Qué fue? Es la beba jugando con Héctor y conmigo, no me acuerdo. ¡Se murió! Héctor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No sé, huevada! ¡Habla, huevón! ¡Yo no sé jugar! ¿Qué hacemos? ¡Dime! No me acuerdo, huevón. ¿Te acuerdas cuando Errol te sembró con Mari? No me acuerdo. No, no me acuerdo mucho. Se fue hace muchísimo tiempo, huevón. O sea, voy a bajar un poco de volumen de cierra, pero... Ya, ¿estoy todo bien, no? Ajá. ¿Esa pichula es de quién es? Ya. Oye, ¿escuchan o no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Agarren, 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 agarren. Checa la temperatura aquí, checa la temperatura aquí. ¿Cuánto hay? No, 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 acá es, acá es, acá es. Ya, chico, escucha. Veo, 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 veo. Entra con la radio. Entra con la radio. Entra con la radio. ¿Y qué dijo? Entra con el aparato. Y pregúntale si está ahí. Y pregúntale si está ahí. Y ahí pregúntale si está ahí. Pero dí su nombre, ¿cómo se llama? Tomás, Tomás Williams. Ya, entra ahí. Tomás Williams, ¿tás acá? Ese glorazador es un éxito bomba. Abre, abre, abre. Tomás Williams, ¿estás aquí? ¡Aquí está, acá está, acá está, acá está! ¡Aquí la mierda! ¡No, no es, no es, no es! ¡No es! ¡No es la perla, no es la perla. Yo no me puedo morir, yo no me puedo morir, yo no me puedo morir. Chicos, 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 estoy solo, estoy solo, estoy solo. ¡Tiro el Cucifijo, tiro el Cucifijo! ¡No! ¿Quién lo tiene, quién lo tiene? ¡Chicos! ¡Estoy solo! ¡Chicos! ¡Estoy cerrado! ¡No son cabones! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Huevón! ¿Qué fue? ¡Aaaaaaah! ¡Huevón! ¡Huevón! Tenemos que volver Tenemos que buscar el crucifijo Vamos a buscar el crucifijo Me ha enfriado El contamos no va a cacharlo todo Ay, lo mato, huevón ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡No ven! ¿Dónde está él? El crucifijo El crucifijo ¿Dónde está el crucifijo? ¡Eh! ¡No ven! ¿Dónde está él? El crucifijo ¿No hay nada acá? A ver A ver El crucifijo 14, 14, 14 Para disimular, dice A ver, a ver ¡Vuela, vuela! ¡Oye! Jajajaja Jajajaja El chucho hace bailando Jajajaja Que el chucho hace bailando en Mr. Gordo, huevón ¡Está locazo! No hay nada aquí cocacero Oh, no hay nada aquí Ay, que locazo Es el pepateca El pepateca Pero yo siempre voy a lo mío, pepateca eh ¡Yo siempre voy a lo mío! Se pierde mi huevo Se pierde mi huevo Se pierde mi huevo Muchas gracias César Por las 10 estrellitas Muchísimas gracias A Edison Puma por las 20 estrellas Se pierde mi huevo Se pierde mi huevo Se pierde mi huevo Se pierde mi huevo Qué causa Ricas de las novelas Oh my god Esto va a ser épico Ah de acuerdo lo han visto Está que me cacha huevón Uy Uy está cagado Está que me cacha Oye Esto va a ser épico Qué fue Es que se pierde mi huevo Te pierde mi huevo Te pierde mi huevo Te pierde mi huevo O sea yo bailo Que ustedes se morbosean Y vean como un huevo Me cacha por pantalla Ya Está bien Cacheme Cacheme la pantalla Oye payapilla Y yo le he dicho Yo le he dicho Mamá 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 Ven mamá Ven Yo le dije Mamá Soy streamer Si algún día me ves Unicto O en las redes No te sientas mal Alejandro Yo le he dicho A mi vieja Mamá Soy streamer Y mi vieja me dijo Prefiero que seas delincuente A que seas streamer Me gustó la casa No Broma No Joder Joder Yo Así no soy mala hija He sido mala hija Le he deseado Caraborte A mi parasito Pero yo soy Debería 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 Le podría pedir Una vueltita O te votas Se me pone Medicima Cuando la veo Precio Brian González Envió Diez estrellas Jerez Oe bomba Mira tu causa Lo que hace Cuando estás Solo P Dile algo Hola Serrichel Pásame el número Al chamán Que le hizo La marre lina Oh mano Estoy pipipipi Estoy triste Causa Me viene Con tu chiste Quiero Nos vamos A otra Información Que Generó También Impacto Y estamos Hablando De esta Chocolatada Que fue Organizada Por un Youtuber Conocido Como Sideral Si lo Cono Dice ¿Cuántas Huevas Tienes Tienes Streamer No lo sé Mi rey Pero si Tiene Su gente Si tiene Su rentita En las redes Y Lo que Finalmente Ocurrió Es que Terminó En desmanes En las redes Y Uber Conocido Como Sideral Si lo Conocen En las redes Y Lo que Finalmente Ocurrió Es que Terminó En desmanes En enfrentamientos En empujones En los olivos Luego de esta Asistencia masiva La policía Tuvo que intervenir Para poder controlar Estas miles de personas Habían niños También Son nuevas Imágenes De la Chocolatada Organizada Por el Youtuber Conocido Como Sideral Lo que Iba a ser Esta hueva No había visto Mano Que fue Con esto El Youtuber Beba El Youtuber Beba Benéfica Como Tantas Otras Pudo Acabar En Tragedia O Era Un Culo No Amigo La Chocolatada Organizada Por el Streamer Con el Apoyo De un Regidor De la Municipalidad De Los Olivos Generó Caos Y Pánico En el Parque Villa Del Norte Debido A Que No Pudo Controlar La Inmensa Masa De Personas Que Se Dieron Cita Al Evento Que Al No Poder Ingresar Debido Al Aforo Generaron Los Disturbios No Eso Yo No Eso No había visto Te lo Juro No To For El Que Estaba Por Samir Velázquez Y Están Todas ¿No? ¿Es el Trago O Está Piol Ese Cuerpo Hable Confirme Es El Trago Uy Esa Lenguita Esa Lenguita Está Está En Super Stream Señores Machina Apoya A esta Nueve Streamer Gordito A ver ¿Quién es Están ¿Quién es Están 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Yara! ¡No! ¡Huy ¡Huy Hora! Ya me Ya me ha Pasado Peón 1 Yo no soy Peón Yo soy Caballero Yo toco 4 Un 3 Nene Las 4 4 ¿Voy 4? ¿Por qué me pego en este string? Me pegué ¿Qué fue? Oh, me pegué No, me parece mal pic Dale, back nomás Oh, no ¿Qué está haciendo? No ¿Con mi tarjeta? ¿Qué estás haciendo? No es mucho Mi billetera Aquí está Oh, no ¿Qué hace? No es mucho Igual A ver ¿Qué creen? Que me olvidé Que te llegué ¡Streme! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué quieren ver? ¡Ay! ¿Qué está haciendo? O está cagado ¿O le digo que no? ¿Qué creen? ¿Que me olvidé? ¡Fuera concha tu madre! Ya Pensa ¿Cómo es mi huevada? Ni cagando ¿Qué me doné? Ustedes me han dicho que le doné Yo no sé Yo estoy quedando Porque ustedes me han dicho ¡Oye! ¡Le doné! ¡Vete a la mierda! ¡Cheque! ¡Le doné! ¡Le doné! ¡No! Todavía no Todavía no ¿No le doné? ¡Sí le doné! No ha donado ¡Por que te borrachas! ¡Sí le llegué a donar! ¡Huevón! ¡No! ¿O no le llegué a donar? Espérate Tengo 890 estrellas ¡Huevón! 500 ¡500! ¡Toma! ¡Huevón! ¡Le doné! ¡Uy! ¡Qué emocionante! ¡Primera vez que dono! ¡Huevón! ¡Mira! ¡Le doné 500! ¡Huevón! ¡Nunca le doné en mi vida! ¡Le doné! ¡Le doné! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahorita va a entrar mía! ¿Por qué me hacen donarle? ¡Huevón! gracias gracias ya no me queda más ya el último porque me hacen donar como no como no esta plata ya no tengo más tengo 390 ya nada más disculpame por la gente que pide otro no me digas eso no si no bien que sabe a todos en otro en otro 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 ya 390 mi comentario cuando estrellas votalo votalo cuantos kills en mires pa bien pregúntale pregúntales a mi cuantos kills en pa bien cuantos daños existen pa bien ustedes me han dicho que van a ayudar no porque ustedes me han dicho yo no lo hago uy cabenante oye por qué 10 estrellas huevón oye no tengo más ya no tengo estrellas bye mierda oye gta no 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 no